Nico Williams, fin del culebrón, Dani Olmo, libero, mercato y mucho más. Vamos. Empezamos y es que hay malas noticias y buenas también según ya cada punto de vista y es momento de comentarlas. Y es que Nico Williams ha vuelto a los entrenamientos con el Athletic Club que estaban programados para el 12 de agosto, o sea que ha regresado antes. Y a todo esto ha dicho lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Con ganas o qué? Con ganas de empezar. Vale, pues nada, a tope, ¿no? Sí. ¡Venga! ¡Apa, Treti Sales! Estoy de vuelta con muchas ganas de esta temporada. Vamos, Atreti. Es que más claro no lo puede dejar. O sea, prácticamente ha dicho que se va a quedar en el Athletic Club. Fin del culebrón. A estas alturas dudo mucho y estoy seguro de que no va a haber algún giro radical de guión. La decisión ya está tomada y yo puedo entender hasta cierto punto ese temor que sentía respecto a la inscripción. Pero es que el Barça siempre termina registrando a todos sus fichajes y así ha sido en los últimos mercados. Aparte, el Athletic es el club en donde se ha criado y tal. Ha recibido presiones desde diversas partes y para mí queda claro que no ha querido venir. Quien quiere venir asume con determinación ese paso definitivo y no tiene dudas. Ahora, esto tampoco exime al club de responsabilidad respecto a la gestión para poder convencerlo. Al final, algo que parecía que estaba hecho se ha terminado cayendo y nos quedamos sin extremo izquierdo. Entonces, yo espero que esta operación no se vuelva a intentar de cara al futuro y que sea una carpeta ya zanjada. Hay oportunidades que solamente pasan una vez y a partir de ahí hay que buscar otras alternativas. Y esto es muy curioso respecto a los timings ya que informa el Ketijugas que el Barça alcanza los 40 millones de euros impagados por Libero a través de un patrocinador del club que se quedará las acciones del fondo alemán y que hoy se firmará el acuerdo. Bueno, el Sport también dice que será mañana. Supongo que será cuestión de esperar. Y ojalá que se oficialice pronto porque esta operación será clave para el fair play financiero y el hecho de volver a esa regla tan ansiada del uno por uno. Esto lo vinculo al tema Nico Williams porque, a ver, si se hubiera esperado un poco más, lo hubiéramos podido fichar y hubiéramos podido afrontar también el pago de su cláusula de rescisión. Por eso digo también que cada quien tiene su cuota de responsabilidad. Pero bueno, aquí lo importante es el club y ojalá que podamos volver a esa normalidad financiera pronto. Dani Olmo al Barça, here we go. Así le informa Fabrizio Romano y dice que hay un acuerdo verbal tras la misión clave en Leipzig de Deco. El precio será de 55 millones de euros más 7 en complementos y es una parte principal difícil de alcanzar. Sé que respecto al precio muchas personas están en desacuerdo, pero es que al final son los montos que se están manejando en el mercado de fichajes. Seguimos. Dani Olmo acordó un contrato de 6 años válido hasta junio de 2030. Así que tras la reunión que se estuvo forjando en esta mañana han llegado finalmente a ese acuerdo con el Leipzig, por lo que Dani Olmo sería el segundo fichaje de la temporada en el Barça. Yo siempre he dejado claro que me parece un buen refuerzo. Creo que nos puede dar un plus en el centro del campo y también en esa zona ofensiva por banda izquierda. Ahora, evidentemente no era la prioridad a fichar. Aparte, tenemos a jóvenes que están destacando en su función, pero aquí entro también al tema de las lesiones. Y es que tenemos bastantes a lo largo de la temporada y siempre viene bien tener ese fondo de plantilla y jugadores que puedan aportar en ese sentido. Por eso pienso que es un refuerzo que suma, viene a ayudar y lo que está pasando es que no es su culpa. Además, valoro bastante que sí tenga la voluntad, a diferencia de otros, de querer venir. Se podrá estar de acuerdo o no, pero de mi parte, máximo apoyo desde ya y será cuestión de esperar el anuncio oficial. A todo esto ha salido el nombre de Federico Chiesa y esto lo informa Sport, así que noticias que se cogen con pinzas. Pero dicen, el FC Barcelona ha recibido la oferta de fichar al extremo de la Juventus que está deseando venir y tiene contrato a punto de vencer, lo cual puede ser un plus en ese sentido. Y por qué lo dicen, ya que la Juve no pide más de 20 millones, lo cual es un buen precio realmente, y lo que lo convierte en una alternativa de bajo coste a Nico Williams. Pues sí que sería una buena opción entre todas las que han ido sonando a lo largo de este tiempo. Sí que me parece interesante para el equipo. Son cualidades diferentes, evidentemente, pero creo que nos pueden sumar bastante en ataque. La titularidad tendría que ganársela en base a meritocracia y, en caso de ser cierto, me parece una alternativa interesante. Y esto porque lo comento, que tenemos que hablar de Deco también, porque Matteo Moretto informa que Andrea Mancini, quien es hijo de Roberto Mancini, entra en la dirección deportiva del Barça como miembro del staff de Deco. Y yo supongo que esto tiene que ver en clave, mercado italiano. Seguramente los tiros podrían ir por ahí y podría ser, digamos, una especie de nexo entre Deco y ese posible fichaje de Kiesa, pero ya el tiempo dirá. Habrá que esperar a más información. Y respecto a su gestión como director deportivo, yo quiero darle un plazo hasta el final del mercado de fichajes, pero tengo que decir que hasta ahora no me está gustando nada. Desde hace un tiempo no me está convenciendo. Yo entiendo que hay fichajes que se pueden caer en ciertas ocasiones, pero cuando eso ya es una constante, creo que al final es por algo. Eso no me parece buena señal, pero bueno, a su favor diré que tiene un mes de mercado de fichajes y espero, ojalá que para ese entonces se hayan podido realizar las operaciones correspondientes, tanto a nivel de entradas, en caso que se pueda, pero principalmente las salidas. Ahora, esto también hay que matizarlo, porque también hay jugadores que no se quieren mover por nada del mundo, pero es ahí justamente donde hay que buscar soluciones. Acuerdo con Antonio Martín y Jan Mulina para la renovación de sus contratos con el Barça Atletic hasta el 30 de junio de 2025. El filial oficializa estos movimientos, de esta manera finalizan su etapa como juveniles y así conserva a ambos jugadores tanto en la delantera como en el centro del campo. Buenos activos respectivamente y me alegro mucho por ellos. Entramos al repaso de las noticias y vamos primero con Alex Valle, en donde Iván San Antonio informa que el Barça le ofrecerá una renovación de contrato, la cual me parece totalmente justa y ojalá que pueda prolongar su estadía en el club, ya que Flick quedó impresionado con el jugador. Insisto, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que tiene que ser el suplente de Valde y ojalá tenga la oportunidad porque se la ha ganado. Justamente hablando sobre Valde, hay novedades y también sobre Pablo Torre. Dice Tony Joan Martí que son duda para el partido ante el Milan de esta madrugada y que ambos realizaron trabajo específico durante el último entrenamiento. Valde tiene pequeñas molestias y viene de una larga lesión, y eso hay que tenerlo en cuenta, y hay máxima precaución, mientras que Pablo Torre sufre una gastroenteritis. Yo creo que lo mejor para Valde es que descanse y no juegue. Está teniendo un muy buen rendimiento en el lateral izquierdo y tras volver de lesión hay que tener todas las precauciones posibles. Y lo mismo digo también con el caso de Pablo Torre que se recupere y a seguir dando ese buen nivel mostrado en lo que va de pretemporada. Y dejo su imagen aquí porque hay una información de Fernando Polo que dice el Barça cuenta con Pablo Torre y cree que tiene hueco en la plantilla a diferencia de las dos últimas temporadas. Así es que a mí me está gustando mucho lo que veo hasta ahora y su aporte tanto en ataque como en el centro del campo. Solo saldría cedido si él mismo lo pide para tener más minutos. Es que también va a depender del rol que tenga y Flick está muy satisfecho con él. Ya se va acercando el momento de tomar decisiones y de sacar conclusiones. A mí me gustaría que se quede pero entiendo que si al final no tiene ese rol que quisiera una buena solución sería que salga cedido. A partir de ahí habrá que ver cuáles son los movimientos en el centro del campo para tener un panorama más claro. Y lo digo también por Gundogan en donde informan varios medios que ha comunicado al Barça que su intención es quedarse a través de su agente y quiso acabar con los rumores. Y también dejó claro a Deco que no pretende escuchar ofertas este verano y esto ya en relación a aquella que venía de Turquía. También desde hace mucho llevo diciendo que mi impresión es que se va a quedar, que no va a salir y será interesante ver al final del mercado cómo es que va quedando conformada la zona medular y también por esta salida de Uriol Romeu a modo de sesión en donde informan que tiene la cláusula del miedo y no podrá jugar con el Girona contra el Barça. Y a mí esta cláusula me parece que no tiene sentido pero bueno, es lo que al final han decidido y se respeta. Realmente no le daría tanta importancia a este tipo de cosas pero bueno, ahí ya es gestión y decisión del club. Sobre Noah Darvich, esto en clave de cantera informa Germán Bona que jugará este verano en el Barça Atlético o sea que no va a estar en el primer equipo es que creo que al final es la mejor decisión para seguir desarrollándose en una posición con mucha competencia y es que no tendría minutos casi pero el club está muy satisfecho con su rendimiento. La temporada pasada tampoco fue protagonista en el Barça Atlético de Rafa Márquez pero a mí cada vez que lo veía me gustaba bastante tiene buenos detalles y creo que es un jugador a tener en cuenta. Evidentemente tiene que pasar por un proceso de adaptación en base a nuestro estilo de juego y estoy seguro que una vez que lo tenga más interiorizado va a dar ese paso adelante que se está esperando. Hay que darle paciencia, es un joven que promete bastante y ojalá lo veamos bastante seguido en el filial de Albert Sánchez. Como sabemos más tarde juega el Barça contra el Milan en ese tercer y último partido de esta gira de pretemporada por Estados Unidos. Ganas ya de ver otra vez al equipo y lo que me gustaría ver es que se siga manteniendo esa línea de juego, esa idea que está implementando Flick porque la continuidad será importante para seguir afrontando lo que viene una vez que empiecen las competiciones oficiales. Así que ojalá nos podamos llevar un buen resultado y también buenas sensaciones. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse y dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.